Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends en mi canal Seguimos en la jungla con Shinzao esta vez en bronce 1 Que nos queda poquito para llegar a la promo de plata 5 de nuevo, maldita sea La verdad me la habéis dicho mucho y es que os extraña Os extraña que me hayan metido en esta liga porque en la Precision me quedé en oro 5 Es cierto que ha sido mi primera season, no porque no la jugué entera Sino que en la Precision es lo que he jugado prácticamente Y es raro que nos hayan metido en bronce 2 creo que ha sido Estamos ya en bronce 1, vamos a subir a plata 5 ya mismo Que tampoco creo que nos vaya a costar mucho y nada por el estilo Pero es un coñazo, es un coñazo tener que quitarte estos niveles Bueno estos niveles, estos celos, pero bueno, gracias Y vamos a ver que tal sale gente Esperemos que salga, esperemos que salga estupendamente esta partida ¿Quién está en el medio? Un feed contra un Yasuo Esperemos que vaya bien, que no lo cide, no le ataques ahora Espérate un poquito, maldito pezcaíto Deja, tú deja, tú deja, deja tener unos cuantos puntitos Y cuando estés un poco más leveado ya te tiras Contra el pesado del Veigar Y luego la jungla, estamos contra un maestro G Estamos contra el maestro G Así que bueno, tendremos cuidado Por tarde no, importante ofedearlo No sé si tirarme por estos, eh Me voy a hacer el cangrejo A ver, con el cangrejo tenemos De dragón tenemos el El rojo El de fuego Así que importante hacérnoslo, eh Importante ¿Me habrá visto? Me ha visto creo Está muerta Una menos Si me viene, si me viene para mí Pues Nos lo cargamos ¿Qué vamos a hacer? La verdad es que ese flasheo no tiene mucho sentido Mira la pobre ya suba Subo al nivel 3 con esto Y vamos Vamos para allá High in Spanish se llama el tío Se pira con el, se pira con el cangrejo Bueno, espérate Mejor me lo cargo, eh No, no me lo cargo Vete, 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 vete No, tío ¿Me podrá ayudar? ¿Me podrá ayudar? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Yo me he ido ¡No! Oh, creía que lo No me esperaba eso, tío No me esperaba eso No sé a qué le iba a quitar el tanta vida Yo he tirado Yo he tirado por patas He tirado por patas He tirado por patas Bueno, ya empezamos Ya empieza el primer Ahí la he liado La he liado porque no me tenía que haber ido La verdad No sé que si va a quedar con tan poquita Con tan poquita vida Ya tenemos al primer muteado No sabía que tenía todavía el Ignite Ni nada por el cielo Si no, evidentemente me hubiera quedado Me hubiera hecho la doble Pero lo he visto ahí complicado La verdad Tampoco he calculado muy bien la Q de Del pesadito este Pero, en fin No ha salido No ha salido del todo mal Tampoco A ver, no creo que haya salido Me voy a poner esto, ¿vale? Me voy a maxear la Q en esta partida La Vega está en la mierda Nos vamos a ir ahora Nos vamos a ir ahora a base Bueno, voy a hacer el cangrejo, ¿vale? Nos haremos el cangrejo Y nos vamos ya para Nos vamos ya para base ¿O se le ha hecho el cangrejo LG? ¿Se le ha hecho el cangrejo LG? No No se le ha hecho Vale Si eso ahora volvemos Volvemos ahí, ¿eh? Vamos a volver contra Contra el pesadito de De Yasuo A ver si lo podemos matar Que yo creo que no se va a esperar Yo creo que no se va a esperar Que le canquemos Yo creo que no Yo creo que no Yo creo que no Yo creo que no se lo ha esperado Yo creo que no Vale, está muerto Perfecto Que le deje la muerte, ¿sabes? Que le deje la muerte Al fin de este No le voy a dejar Una puta mierda Voy a estar cankeando a saco Pero no le voy a dejar una mierda Bueno, por cierto Ya este se ha muerto Se ha muerto arriba Y Veigar No, ¿no? Vale, pues vamos a pillarnos Vamos a empezar a hacernos El ítem de la jungla Está totil, ¿eh? El pescado este El pescado El pescado está totil El pavo, tío Vaya tela Vaya tela En fin Vamos a hacernos goles Nos hacemos el rojo Y ya vamos viendo A lo mejor gankeo A lo mejor gankeo bot A lo mejor no hace falta A lo mejor no hace falta A lo mejor se los carga Se va a pirar seguramente Ya estaba arriba A lo mejor ha vuelto A su base ¿Vale? Está en nivel 6 ya El pescadito Si es que tiene 21 de fan O sea El El Yasuo ha muerto dos veces ¿No? Yasuo ha muerto dos veces Y este uno Y le saca el doble de farm No le voy a decir nada, ¿vale? Pero es para decírselo Es para decírselo, tío Porque me encanta la gente esta ¿Para qué pollas le voy a dejar? ¿Para qué pollas? Le voy a dejar un kill A un tío Que habiendo muerto No voy a llegar ¿Me saca un nivel el maestro 10, tío? ¿Cómo puede ser? Me va a jugar el 10 Y la popi también Vale Pues se ha muerto ¿Cómo coño le saca? ¿Cómo coño le saca el doble de fan Si se ha muerto dos veces El Yasuo, tío ¿Cómo? Ahora volveré Volveré y le voy a quitar, por supuesto Le voy a quitar el killo Eso que no se lo Espero que Espero que lo sepa Al menos A ver si tira el pescadito Vamos El puto pescado Pero tira la R Vamos a tirar ya la R No le llego No le voy a llegar No le voy a llegar Sí, sí Por poco, tío Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí Que el otro El otro le habrá venido A echar una mano El veigar Vamos a poner un war aquí Voy a intentar quitarle Le voy a intentar quitar Al maestro Y ahora su red Vale Que va a aparecer De puta madre No, no tan de puta madre No, sí, sí De puta madre Se ha acabado ¡No! Vale Puta madre Sí, de puta madre Sí, vale, vale, vale Me voy a hacer ahora el dragón Me cargo esto Y me voy a poner el dragón Morirá La ha esquivado bien Vamos Pescaíto Pescaíto Va a morir Voy a intentar cargármelo Vale Tengo flash Tengo flash Me lo voy a intentar cargar Es prácticamente Una kill fácil El feed que se pira Totil Vale Este tío no debería matarme Está muerto Lo malo es que ahora hemos quedado sin la midlane La midlane se acaba de pirar Y eso que íbamos ganando Y eso que íbamos ganando Pues bueno A ver si podemos ganar A ver si podemos ganar esto Con un Con una FK Esto es lo malo Esto es lo malo De que me haya metido En el puto bronce Que es verdad que el Iber Y todas estas cosas Hay en todo En todos los celos ¿Vale? En bronce O sea En plata Oro Pero aquí me estoy encontrando mucho O sea Yo la última parte Cuando estuve Eh Cuando Bueno o sea Ha vuelto Ha vuelto Ha vuelto El ragged kit ¿Sabes? El ragged kit del pavo Y ha vuelto al subnormal Eh El rato que estuve yo en ¿Qué me hago? Mercurio No Mercurio No, no, no Me voy a hacer las de Me voy a hacer las de Defensa física Lo que estaba diciendo Que el tiempo que estuve En la Precision De oro Pues la verdad No Lo que eran líderes Lo que era gente que se piraba No me encontré Algún que otro troll Porque se quedaban ahí Estaban totilt y tal Sí Algún que otro troll Y eso sí Pero Pero ya está No había tanto Tanto de esto Y Liber lleva unos cuantos ¿Eh? ¿Lo cargas o tilteas? ¿Lo cargas o tilteas? Llamo por aquí Está tirado para el mismo sitio Y al final Pues termina Termina cayendo Viene el maestro ¿Eh? Yo que tú Calamar Salía corriendo de aquí Calamar Sin Calamar Sin AFK Comeback A ese like a pro Lo están Encima lo están Insultando Ay Dios mío Pero mejor A ver Mejor tampoco decirle Mucha mierda Porque esta gente Se la pela O sea Está Mal Van a seguir rabiando Y ya está Así que tampoco Mejor no Mejor no decirle Tonterías Porque yo que sé Perder una partida así Pues tampoco Mola Voy a aprovechar Que el pavo este está allí ¿Vale? Para hacerme yo el dragón Estaba claro Me han gastado TP Se ha llevado una hostia gratis Ahí el El veigar Se ha llevado una hostia gratis ¿Vale? Vamos allá Bueno muerto No voy a engagear todavía Está ahí el otro Creo que voy a ir aquí ¿Vale? Voy a ir aquí A ver si lo podemos matar Mentre el feed y yo No Pues nada Nos hacemos Nos hacemos el dragón Vamos a hacernos el dragón Que es el de Es el de fuego Nos da Nos da Nos da Nos da No sé si voy a llegar Uno menos por ahí Eso no creo que A eso no creo que lleguemos Se lo llega a cargar Este tío El Jace Y va a flipar Ayúdame aquí Ayúdame al dragón Es que no me quiero No me quiero meter Porque El Jilabaliar Tío Labaliar Por cierto Perdona por Se ha congelado la pantalla Hostia Se me ha ido ahora el ratón Se me ha ido a Windows Vamos a terminar De matar esto Que pillamos Pillamos daño El dragón Si no recuerdo mal Más importante Es nuestro Así que GG Y lo que no consigo Es sacarle O sea Nos saca un maldito nivel El maestro Jiden De ventaja Tío Y no consigo No consigo sacárselo Voy a farmear esto De aquí Vale Ese está ahí Haciendo ese blue ¿Quieres mis golem? Mis golem no te los voy a dejar Amigo La El farme es sagrado Vale Y aparte Creo que no me ha puesto No me ha puesto nada En el chat De que haga falta Oro para Para algo Así que Si no Si no me Si no me especifica Por qué me quiere robar el farme Yo no se lo voy a dejar No le voy a dejar el golem Vamos a ir a No sé si limpiar A ver Ahora lo que voy a hacer Es la trinidad Voy a pillar lobos Están hablando con el feed Creo Pero claro Como lo tengo muteado Pues no sé qué mierda Está hablando Evidentemente Espero que no esté yendo A por A por un intento de azul Porque no se lo vamos a dejar El maldito parguela Tío A ver la tela Oh Me ha quitado el azul Se dijo de Puta el G ¿Es que no contestó un fly Esa? Voy a ir arriba ahora Vamos a cargar No vamos a cargar al Veigar Tenemos mismo nivel Yo creo que me lo hago Ah coño Baiteale el escudo Te lo voy a quitar Te lo voy a quitar Por la de antes Así Así sin ningún tipo de Sin rencores ¿Sabes? Sin ningún tipo de rencor En vez de seguir puseando aquí Se pira Tío Vale El G está Joder tío Es que Está aquí el G Lo sé Lo sé porque he visto No llego ¿No llego? Sí llego Sí llego Cuidado Lo hemos hecho a ese Una lástima No habernos hecho a Leona También Aunque vamos a tirar esta torre Creo Cuidado que me quería Me quería meter ahí Me quería meter el combo Del amor El combo del amor Ahí estamos Lo matamos Lo matamos Lo matamos Lo matamos No Lo matamos No Está jugando Está jugando El Végar Ahora mismo Está Está vendidillo Estaría guay Si metiera La leche Ahí ya no Vamos a hacer nada Ahí ya no Creo que hagamos Absolutamente Nada Vamos a seguir Vamos a seguir Metiendo por aquí Mientras tenga El Jace El tema Del maná Para seguir Foqueando No tío Lo matamos Está muerto Cuidado 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 Está tocado En realidad Está muy tocado Lo que pasa Es que me falta Me falta nada Me falta nada Para la R Si era la R Me tiraba Por fin No te la juegues Please Por fin Please Yo no puedo tirarme A por el Végar Yo solo no puedo tirarme Me van a matar Uno por aquí Y otro por aquí Gente Bueno Pues Me parece que va a ser Un GG Incluido con Con Rage Rage kit Rage kit A ver si conseguimos Mantener el KDA Perfecto Tenemos 3800 de oro Nos podemos pillar La trinidad Nos podemos pillar La trinidad Del tirón Vale Vamos a tirar La torrecita Vamos a avisar Que Si fijaros El chat Le están diciendo Le están diciendo De todo Al Phil Porque Porque por lo visto Sigue O sea El pavo sigue Ahí Tilteado Diciendo Diciendo gilipolleces Que encima Es un tío Que va 4 a 3 Con 63 De farm Al minuto 17 63 De farm Que se ha salido De la partida Hostias No llego No llego No llego No llegaba Voy a intentar Salvar la torre Que tampoco Vamos a poner este Quiero mi KDA Perfecto No Pues seguimos Con el KDA De momento Lo llevamos perfecto Voy a pusear La línea De top Me parece Ya estamos Ya estamos Lo que está haciendo Este Pero se está Haciendo el héroe Se está haciendo el héroe Y no le está saliendo Muy bien Voy a pusear top Veigar No TP Ok Pues vamos a Vamos a pusearle esto Ok coño Voy a Voy a matarle El Puesto Vamos a matar Vamos a matar La mierda Esta Vale El ZZRod Que son 50 Dorito Y nos deja De Nos deja De molestar La línea También Ahora mismo No tengo Visión De nada No sé si ir La verdad Voy a ir A ver si A ver si Rascamos algo Voy a ir Para ver si Rascamos algo Lo voy a llegar En verdad Lo reviento A lo voy a llegar Lo pillo Lo reviento Uy Acaba de tirar El stun Acaba de tirar El stun Está muerto Está muerto Si lo pillamos Está muerto Vamos Por lo menos Pillar eso compañeros Pillar eso Pillarlo Pillarlo Vamos a Vamos a hacer esto Voy a hacer un dragón Aunque el dragón de océano Tampoco es que sea Hemos pillado Por lo menos Hemos pillado el rojo Que era el que molaba Se hace un puto boquete Se hace un puto boquete Me voy a quedar Puseando Creo Me voy a hacer primero El guinso Vale Y ya luego De momento parece que no necesite Demasiada defensa Te van a matar Te van a matar Te van a matar Te van a matar No sé si hubiera llegado Flash No sé si hubiera llegado Creo que no Pero bueno Ahora mismo Está haciendo split push No creo que me gane No debería de ganarme Madre mía Bueno No debería de ganarme Si sigue Anda a matar Iba a decir que si sigue Enfideándolo Pues a lo mejor Si que me revienta ¿Cuánto va allí? Hostia Va a 10-6 10-6-1 Va prácticamente Bueno Voy yo un poquito mejor Porque le saco Algo No, no le saco una de farm No le saco una de farm Uff Este Yo creo que lo reviento Bueno Pues Vaigar muerto Está claro No sé si me están marcando No sé si me están marcando Alguien Pero la verdad A ver Ahora mismo No creo que tengan manera De pararme En uno contra uno Esta gente No sé si hacerme un poquito No, robo de vida No creo que necesite Con Shinzao ¿No? Lo dudo mucho Pues si Yi Yi quiere venirse aquí Vale Viene Yi Viene Yi Vamos a tirar esta torre Si te quiere echar polla Que le eche Viene Poppy Se pira Está muerto No quiero A ver Ese flash ha sido un poco estúpido ¿Vale? Bastante Bastante estúpido Me digo Por si acaso Una teamfight de la hostia Me quito del medio Y no me No me bajan En exceso Tengo R No tengo nada Ahora mismo No Pokear bien No sé No sé muy bien Que ha hecho ahí El pavo Vale Pero se la ha jugado Le hemos metido ahí En el piquito Le hemos hecho Pa A tomar por culo Bueno pues otros dos muertos ¿Por qué? ¿Por qué te quieres ir para atrás? Vamos Me ha vuelto a sacar Perdona Te me ha vuelto a sacar Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Ahí está Claro Están muertísimos Están muertísimos Vamos No, tío No, tío Hostia Que no estaba muerto Que estaba de parranda Que se había tirado la Q Se había tirado la Q No me había dado ni cuenta Bueno, aquí va a morir este ¿Por qué andan en línea recta? Bueno, pues poco Un poquito greedy Sobre todo porque No hemos tirado torres No ha salido ahí demasiado worth eso Lo bueno Que ya tengo el guinso Lo que no sé Si hacerme La hoja del rey Arruinado Que me lo recomiendan Bastante aquí En vez del guinso A ver Me voy a hacer el guinso Vale Me voy a hacer el guinso Me voy a hacer un objeto De De defensa De defensa física Me voy a hacer la coraza Y después Como último Me voy a hacer la hoja Porque sustain Tengo bastante Sustain voy bastante bien Ya se cura Se cura bastante Con el tema de Creo que era de la De la W y tal No sé si estarán ellos No creo que No creo que se la jueguen Me han jodido El KDA Por cierto Quería hacer un KDA Perfecto Y me la han jodido Los cabrones Esto No estarán ahí No No están Pues yo quiero Pillar el rojo No sé cómo lo veis Va 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 Jinx 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 Píllalo 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 Tírate con el pescado Ahí está Claro que sí Está muerto Vamos Vamos a hacer varón Pero que no se vaya tío Pero por qué se va el feed Por qué polla se va el feed Como tanqueo Es que soy Soy una tanquita Soy una tanquita Al 800 hay que calcular Ahora para que me lo quite He calculado He calculado Realmente mal O sea He calculado Cuando había 300 ¿Sabes? Cuando había 300 Es cuando me he tirado yo Madre mía El pescadito Bueno pues Sigue con el El G Sigue con el Street Push Vale Como digo A mí no creo que me gane En uno para uno No lo sé No lo sé la verdad Ahora tengo duda Pero ahora con el Barón y todo tío No debería ¿No? Si tuviera el red Para asegurar Mucho mejor Pero Vamos a pusear la línea Espero que no la líen En exceso Tenemos uno menos Yo estoy aquí Haciendo un poquito De Split Push Estamos puseando La línea de top ¿Le vendrán a saco? No lo creo ¿No? Está aquí la Jinx La puedo cargar además A la Jinx la puedo explotar Pero easy 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 Lemo Squeezy Está muerto Por lo menos El día está muerto Que es el más cebao Voy aquí ¿Por qué no viene? ¿Por qué no venís? El Jinx es el más cebao De su equipo Con diferencia de más Así que bueno Mientras esté muerto Podemos Podemos intentar Podemos intentar Pusear esta gente Boom Nice Estoy por cargarme Va, va, va Entra, entra Entra Otra vez tanqueando ¿Cómo tanquea el tío? ¿Cómo tanquea el tío? Mira cómo tanquea Está hecho esto Está hecho esto gente Creo que es un GG Cuidadito porque Precisamente va a salir Un GG salvaje Ya, ¿no? Ya ha salido Va a salir con todo Supongo Se tirará ahí Como un pos eso Bueno Maestro GG Dice que reportemos A todo su equipo Que él es el pro de aquí Y que reportemos A Leona Y a Veigar Claro que sí Vale Voy a pusear línea No sé si meterme ahí A lo mejor no es muy buena idea A lo mejor estamos otra vez Haciendo Haciendo un poquito Un poquito Lo que no hay que hacer Vamos a pusear bots Vamos a pusear bots Creo que lo mejor Hemos tirado inhibidores Nos acabamos de hacer otro Nos acabamos de hacer otro dragón Yo tengo para comprarme Por cierto La coraza entera ya 2.900 Vale Si se tira allí Sí que voy Si se tira allí A por cualquiera de estos Me tiro yo Porque me parece que Ahora mismo Soy el único Que puede cargárselo Uy Está allí Está allí A la vez porque le mate a eso Mientras le pega la torre Ahí está Bueno Partidita bastante sencilla Con esto me meto Si no recuerdo mal En la promo de bronce Uno ya Para intentar subir a plata De nuevo Yo a la que se tira El G me lanzo A la que se tire Me tiro Esto está ganadísimo Está dando la sensación Como que el G ya pasa ¿No? Un poco No está haciendo No está haciendo nada No, no está haciendo nada No se está tirando No sé si está esperando A ver si se hace una Una pinta Con botón derecho Pero tiene pinta que no Que esto ya Esto ya se acaba Este no lo cargamos Nos cargamos la otra torre Y nos vamos a Yo me quiero cargar al G No, me quería cargar al G Una vez más Me quería cargar al G Mira, mira que se tira Se va a cargar al pecaíto Uh, me lo quería cargar Bueno gente Pues al final Hemos hecho un 15 Un 13 Un 11 O una barbaridad Así Espero que el vídeo Os haya gustado Intentar darle al botón De me gusta Poquito a poco Vamos mejorando un poco Un poco Ahora mismo estamos en un elo Muy bajo Así que espero no tardar No tardar en salir de aquí Lo que pasa es que hay muchos Como Fizz Sé que en otros elos Me habéis dicho que hay Pero es que mientras más pozo Más mierda de esta hay Así que espero no toparme Con muchos de estos O al menos con los que me tope Eh, que vuelvan Al menos este Al menos este ha tirado Ha tirado ahí De Ale F4 Y ha vuelto Porque no tendría nada que hacer Y he dicho Me falta todavía Acabo de comer No tengo nada que hacer Eh, voy a meterme otra vez Y voy a intentar ganar la partida Espero que al menos Como mucho sea gente así Y nada Lo que os estaba diciendo Para mal Liar o leñen Y te atarde De darle al botón de me gusta Compartirlo con las redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego